...mucho para que tenga todas las penas por el crimen organizado. Y hoy, en Curiosidades de un Presidente, vamos a hablar de Donald Trump. ¡Ah! ¡Se encanta hablar de todas las palabras de Donald Trump! La verdad es que Trump acaba de avisar, amenazar, anunciar que va a destapar los archivos secretos con respecto a la muerte de John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué lo hace? ¿Qué puede ganar o qué puede perderse? ¿Es que así realmente ocurre? Lo vamos a conversar con Peter Lewis. ¿Cómo está Peter Lewis? Muy buenos días. Y también con César Parra, experto en conspiraciones, porque ha pasado más de 50 años y se sigue hablando de la muerte de Kennedy. Vamos a ver la nota y la conversamos acá. Uno de los acontecimientos más importantes del último tiempo está dando que hablar. Porque hoy Donald Trump sería el encargado de revelar el secreto más grande de los Estados Unidos, la muerte de John Fitzgerald Kennedy. En un misterio, en una indudable incertidumbre y en una verdadera incógnita. En eso se ha transformado la muerte del 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Un hombre que dejó plasmado en la historia del país norteamericano y también a nivel mundial. El lema sobre cómo y por qué se pudo asesinar a un líder y a un mandatario político. Una carrera que comenzó con un sueño, con el hecho de ser un presidente y que terminó trágicamente con su muerte. Todos sabemos y también coincidimos que este hombre, apodado como J.F. Kennedy, está muerto. Ese 22 de noviembre de 1963, para quienes estaban en Dallas, Texas y para el resto del mundo también, un hecho impactante sacudió no solo a los medios de comunicación, sino que también al mundo político social. Un individuo de origen irlandés y el único mandatario católico que ha ocupado la Casa Blanca. Un muchacho que se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes de los Estados Unidos, con solo 43 años. Esto quizás porque tenía una elocuencia envidiable. Esta labia fácil se vio reflejada en las decenas de mujeres que andaban tras sus pasos. Amante del deporte, pero también un poco enfermizo. De una salud media débil, pero eso no le impidió llegar al trono un 20 de enero del año 1961. Juro solemnemente cumplir con el cargo de presidente de los Estados Unidos. J.F. Kennedy, como se conoce a nivel mundial, un licenciado de Relaciones Internacionales en Harvard, que se logró convertir en uno de los políticos más populares de los últimos tiempos. Una muerte que para algunos era planificada, casi perfecta, mientras que para otros fue un asesinato completamente inesperado. Pero Kennedy también sabía lo que se estaba enfrentando, ya que cuando llegó a Dallas, cientos de oponentes también se encontraban en ese lugar. Incluso varios de ellos administraban esa ciudad. Fue así como el 22 de noviembre de 1963, John Kennedy viviría su último minuto de vida. Cuando eran exactamente las dos y media de pleno día, el mandatario acompañado de su esposa Jackie, en un Lincoln descapotable, recibió en tan solo siete segundos, tres disparos. Dos de ellos fueron precisos y vieron rápidamente en su cerebro y cuello. La incertidumbre y también los nervios de la multitud se apropiaron de toda la muchedumbre. Fue allí que se especulaba que los tiros provenían de un sexto piso. El principal sospechoso fue un ex marino de 24 años, Lee Harvey Oswald. Este personaje se convirtió en el principal inculpado. Incluso se dijo que había actuado solo. Pero él no contó la misma versión. Fue desde ese momento que comenzaron las especulaciones, diversas teorías y conspiraciones se apoderaron de los estadounidenses y también del mundo entero. Es así como este hecho se convertiría en uno de los mayores misterios en el imaginario popular. Una serie de cuestionamientos que hasta el día de hoy no tendrían una respuesta certera. Sobre todo por el último acontecimiento ocurrido. Esto porque el polémico mandatario Donald Trump podría optar por una decisión no menor. En la actualidad él tiene en sus manos toda la divulgación de los archivos secretos sobre el asesinato de JF Kennedy. El presidente de la Casa Blanca se estaría enfrentando a la decisión de publicar 3.100 expedientes clasificados por la FBI y la Agencia Central de Inteligencia sobre el inédito y también misterioso magnicidio. En caso de que Trump no lo comunique, esto se tendría oculto por los próximos 25 años. Pero, ¿por qué motivo existe hasta el día de hoy todo tipo de conspiraciones y teorías sobre la muerte de John Kennedy? ¿Cuál es la verdad que se podría estar ocultando? Yo creo que tiene que ver porque a Lee Harvey Oswald lo matan. Entonces no sabemos realmente cuáles podrían haber sido las declaraciones que él habría dado en un hipotético juicio. Y por lo tanto queda un poco al descubierto cuál es la verdadera intención detrás de matar a un presidente. Entonces, dado que no se ha conocido la verdad y dado que eso se ha mantenido oculto, bueno, se elaboran todo tipo de hipótesis. Y claro, tal como dicen los expertos, muchas son las hipótesis que existen respecto a este tema. Y una de ellas es que Lee Harvey Oswald no habría actuado solo, sino que habría existido más de un franco tirador. Esto porque hubo sombras sospechosas, siluetas de varias personas y restos de humo en fotografías y grabaciones del asesinato. Pero se dice que en realidad no hubo solo tres disparos de Harvey, sino que habría existido un cuarto tiro. Uno de los problemas que hay con las cintas y con los videos es que el sonido es muy poco claro. Entonces cuando uno analiza el sonido pareciera ser que se escuchan dos disparos de dos lugares distintos. Ahora, obviamente sobre esto hay toda una serie de análisis sonográficos y fonográficos que hay que hacer, pero nunca se ha determinado exactamente si eso es veraz o no. Pero este no es el único cuestionamiento, sino que el poderoso servicio secreto de Estados Unidos aparece en casi todas las teorías conspirativas. Dicen que la CIA quería vengarse por la fracasada invasión a Cuba de Bahía de Cochino. Esto porque Kennedy no quiso proporcionar apoyo militar directo, aunque los expertos aclaran que la CIA ya seguía con anterioridad los pasos de Lee Harvey. La CIA sabía y conocía y seguía los pasos de Lee Harvey Oswald y de sus movimientos por Estados Unidos, de los grupos que frecuentaba, entonces era un individuo relativamente sospechoso. Más que incidir en la muerte del presidente, lo que la sospecha más contundente es que la CIA no lo evitó y que probablemente su investigación interna sobre el asesinato fue muy defectuosa. Y otro francotirador que la CIA, o también la mafia, son quienes podrían haber provocado el asesinato de JF Kennedy. Y claro, al fin y al cabo Lee Oswald vivió dos años en la Unión Soviética, de ahí era su esposa, por lo que se dice que un agente secreto habría obligado a Oswald a ser parte de esa comisión y así habría enviado a matar a Kennedy. Bueno, eso es un hecho que ocurrió, ¿no? Y también se ha sospechado y al parecer existen algunos antecedentes de que la mafia sí financió, aportó financiamiento a la campaña de Kennedy. Entonces ellos se sentían frustrados por esta devuelta de mano tan dura. Y es así como estas tres teorías se suman a una cuarta, que sostiene que el líder cubano Fidel Castro había ordenado el asesinato de Kennedy, esto en vista de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Pero, ¿qué podría ser el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Donald Trump sería capaz de revelar un secreto que se ha mantenido por más de 50 años? Sí, porque hay una ley que se aprobó poco después de que salió la película JFK, de Oliver Stone, ¿no es cierto? Una película súper conspirativa, ¿no? Que renovó el interés en las teorías conspirativas del asesinato de Kennedy. Entonces se dictó una ley que daba un plazo que se cumple ahora, el 26 de octubre, para lo que tú señalas, divulgar más antecedentes y más documentos que han permanecido en reserva. Después de todo, Kennedy tuvo que lidiar con el fracasado intento de invasión de la cubana Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles y también con el impulso de la carrera por la exploración del espacio. Pero, ¿por qué hoy en día seguimos hablando de la muerte de quien fue presidente de los Estados Unidos? Hay toda una serie de comentarios tendientes a decir que había evidencia disponible, pero dada la situación crítica de guerra fría que estaba enfrentando Estados Unidos, esa evidencia se ocultó de manera deliberada por parte del FDI o por parte de la CIA. Entonces los documentos, de acuerdo a la ley norteamericana, después de pasados cinco tiempos, se hacen públicos. Y cuando se hacen públicos, uno podría eventualmente entonces observar cuál fue la acción precisa. Incógnitas que quizás durante los próximos días podremos resolver, que en este caso dependería de Donald Trump. Pero eso no se sabe con certeza. Lo que sí tenemos claro es que 6 de cada 10 estadounidenses no creen en la versión oficial de estos hechos. Mientras que el 61% de ellos asegura que Osvald contó con la participación de terceros. Enigmas y misterios que por el momento todavía no se revelan, pero que sí demuestran la importancia que JF Kennedy tuvo en el mundo. Para algunos se convirtió en un símbolo de llama eterna. Y para otros, su memoria sigue estando viva. ¡Uy! Muchas son las teorías, pero también diversas las preguntas que tenemos de por qué Trump quiere revelar estos archivos secretos. Y ahí, Peter, lo primero que queremos saber, efectivamente, nos vamos a encontrar con algo nuevo. ¿Tú crees que hoy vamos a saber, esta semana, porque dicen que va a ser el jueves, pero podría ser antes, una teoría distinta a la que creemos sobre la muerte de Kennedy? No creo. Yo creo que obviamente existe un rango de lo que podríamos engancharnos, pero también podría ser como el Y2K en 2000, cuando pensamos que el mundo tecnológico iba a desaparecer y no sabíamos qué hacer el primero de enero y que confirmamos exactamente lo mismo, que Lee Harvey Oswald fue la única persona que participó. Yo creo que hay algo entre que lo hicieron los rusos, lo hicieron los cubanos, y lo hizo Lee Harvey Oswald solo, entre algo de esa verdad vamos a encontrar algo nuevo. ¿Pero entonces es distinto a lo que se sabe hasta hoy día? Podría ser, pero ¿cuánta la diferencia? Yo creo que va a ser mínimo. ¿Y por qué Trump amenaza o anuncia el hecho de liberar estos expedientes? ¿Por qué lo hace ahora? Bueno, la ley que llegó en 1934 del Departamento de los Archivos dice que toda la información clasificada no se publica por 75 años. Cuando pasó la muerte de Kennedy en 1963, nosotros pensamos que no íbamos a saber por 75 años. Pero cuando salió la película de Oliver Stone, de JFK en 1991, el público empezó a presionar al Congreso para que revelara más información sobre Kennedy. Y ahí cambiaron la ley en particular por el caso de Kennedy para que saliera en 2017. Es decir, lo que está haciendo Trump en este momento no es nada extraordinario. Él solamente va a dejar pasar, se va a dejar cumplir una ley que hizo George Bush padre. O sea, no hay ninguna novedad. Él lo hace ¿por qué? ¿Para decir yo soy la transparencia y levanto una banderita? Puede ser que todavía no lo deja pasar. Sus tweets y su discurso oficial no es 100% seguro que lo van a revelar. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque él quiere mantener el control del contenido de la semana. Él es un mediático profesional y nosotros no vamos a hablar de nada malo que está haciendo esa semana. Todo el mundo está concentrado en Kennedy y lo que hizo Trump por nosotros. Exactamente. Y en ese sentido, César, porque estamos hablando y lo veíamos en la nota, seis de cada diez estadounidenses no creen en lo que se sabe hasta el momento sobre la muerte de Kennedy. ¿Con qué crees tú que nos vamos a encontrar? Mira, así es. Y de hecho, creo que el pueblo norteamericano no está tan equivocado en su instinto porque, bueno, yo a diferencia de Peter, creo que efectivamente nos vamos a encontrar con sorpresa. Ojo, de hecho, esta información, como dijo Peter, debió haber sido liberada en su momento por George Bush padre. Curiosamente, un ex jefe de la CIA. Y él da, por X motivo, pide una prórroga hasta el año 2017. Proveniente de Texas, además. Eso ya, claro, absolutamente. En el corazón de la conspiración. Entonces, bueno, básicamente, si tanto nos hemos demorado a liberar los documentos es porque hay algo que no se quiere que se sepa. Creo que sería, no creo en la hipótesis de cubanos o soviéticos. Habría sido algo demasiado grave ya en su momento. César, ¿vamos justamente revisando teoría por teoría? Por favor. Por favor, adelante con la primera. Mira, Lee Harvey Oswald no habría actuado en solitario. Un segundo francotirador podría haber estado presente. Así es. De hecho, mira, 51 de los testigos que estaban en el momento del asesinato en la Plaza Daily, de hecho ellos dicen, escuchamos disparos detrás de la cerca. ¿Ok? Estamos hablando de que eso ya involucra que habría más de una persona. Si hay más de una persona, esto ya es una conspiración. Ahora bien, Lee Bowers, que era un empleado ferroviario que estaba detrás de la cerca, él vio efectivamente a agentes movilizándose, de hecho, detrás de la cerca, preparándose para disparar. Y él lo vio y testificó al respecto. Curiosamente, Lee Bowers muere en un accidente de tránsito dos años más tarde y es totalmente improbable. César, ¿y cuál es la finalidad de que se quisiera acallar la presencia de un francotirador o de más francotiradores y se enfocó todo en una persona que murió días después? Yo creo que efectivamente Lee Harvey Oswald estaba metido en la conspiración, pero lo que nunca supo Oswald era que iba a ser el cabeza de Turco de este asunto. O sea, de hecho, tenemos a Lee Harvey Oswald, un marín, que es enviado, agente de la CIA, que es enviado a la Unión Soviética como agente encubierto, buscando asilo, supuestamente, se casa con una ciudadana rusa, de hecho, después vuelve a Estados Unidos y participa, y esto está certificado en New Orleans, en actividades anticastristas. Y luego lo tenemos, curiosamente, en Dallas, el mismo día de la visita al presidente Kennedy. Por supuesto que efectivamente Lee Harvey Oswald tenía una historia anterior de conspiraciones, de participación en actividades en conjunto con la CIA. Vamos con la segunda teoría, entonces, de qué habría pasado con el presidente Kennedy, que él lo habría asesinado, y aquí, entonces, vamos a leer la continuación. Ahí está la segunda. Una venganza por parte de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Claro, y aquí uno dice qué importancia tendría la CIA y el FBI en la muerte de Kennedy. Mira, Kennedy en el momento que asume, digamos que asume en un país que está una papa caliente en las manos. De hecho, el presidente anterior a Kennedy, Dwight Eisenhower, él había dicho en uno de sus últimos discursos, aquí el gran problema de Estados Unidos dentro de los próximos años va a ser que el complejo militar-industrial, y él lo dice y él crea el concepto, el complejo militar-industrial va a querer influir en Estados Unidos, en las decisiones de Estados Unidos, en las decisiones democráticas de Estados Unidos. Y ese es el gran peligro que Dwight Eisenhower, un duro, un exgeneral, veía a futuro. Que efectivamente la plata, la compra-venta de armas podría ser un elemento que afectara a la democracia de Estados Unidos, tal cual como hemos visto que ha estado sucediendo en los últimos años. Entonces, Kennedy llega con una posición contraria. De hecho, Kennedy no apoya la invasión a Cuba, de hecho, efectivamente, en Bahía Cochinos, él le niega el apoyo a la operación Mangosta, que era esta invasión a Cuba por parte de cubanos anticastristas, les niega el apoyo de Marines, les niega el apoyo aéreos. Y con eso, la operación fracasa. Y ahí tú dices, esta fue una pasada de cuenta, digamos. Fue absolutamente una pasada de cuenta. O sea, la CIA se estaba jugando todos sus dados en el tema de Bahía Cochinos y Kennedy, por teléfono, dice, no intervengan. En el último minuto, ningún soldado norteamericano debe intervenir en Cuba. Y repite lo mismo, meses después, en la crisis de Laos. Él también. Había un gobierno, había un conflicto ahí entre el comunismo, etcétera, y el gobierno de Laos. Y Kennedy lo que hace es poner tropas en la frontera, pero en ningún momento dice que intervengan. Hace una acción disuasiva, pero en ningún momento interviene. Pensemos en cómo han actuado, por ejemplo, Butch, hijo, y otros presidentes, Reagan en Granada, por ejemplo, y vamos a ver que en el fondo Kennedy tenía una política pacifista. De hecho, su plan era que todos los norteamericanos estuviesen fuera de Vietnam hacia 1965. ¿Qué te parece a ti, Peter, esta teoría? Yo tengo una consulta para César. Si la información que revela en esta semana más o menos confirma la verdad oficial que tenemos hace 54 años, ¿lo va a creer? Absolutamente. Peter, va a empezar a quedar sin trabajo. Yo te desafío, Peter. Si efectivamente los documentos, y yo, bueno, a mí no me han preguntado todavía por qué creo que Trump lo está haciendo, pero de hecho, Peter, si efectivamente se demuestra que tu propio gobierno estuvo y participó en la muerte de Kennedy, ¿va a cambiar tu visión del asesinato? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que más probable vamos a encontrar algo mucho más suave que tal vez la CIA o FBI tenía información donde ellos podrían haber prevenido el asesinato y no lo hicieran bien. Peter, por eso lo hemos escondido por 54 años. Ah, buen punto también, ¿eh? Perdón. Sí, ¿y el 40% de los norteamericanos que dicen que creen en la información del gobierno? ¿Cuál es la versión oficial que esa parte de la población cree? ¿Puedes contarle en breve? Yo no sé dónde está ese 40%, no conozca nadie que cree en la versión oficial 100%. Ah, ¿en serio? No, a ese punto. Es la primera vez que estoy en la banda de César algo. A todo esto, ojo, chicos, ¿por qué yo creo que Trump se decide? Primero que todo, Trump, si bien es republicano, se ha salido de la línea oficial de los Bush, etcétera. Hay tres motivos aquí. Yo creo que, bueno, ustedes saben, recuerdan la campaña de Trump cuando la CIA y el FBI empezó a meterse en el tema de las relaciones de Trump con Rusia. ¿Ok? Entonces, Trump tiene ojeriza contra lo que es el FBI, contra lo que es la CIA, porque estaban interviniendo en su campaña. Primera cosa. Segundo, uno de sus rivales más enconados dentro del Partido Republicano es Ted Cruz. Ted Cruz no es una blanca paloma, es hijo de Rafael Cruz, que era uno de los principales líderes anticastristas en la época de Kennedy. De hecho, hay fotos del padre de Ted Cruz con Lee Harvey Oswald. Entonces, el asunto no es tan inocente. Sería una oportunidad. ¿Por qué Trump lo anuncia en Twitter? Claro, puede ser por este afán de mostrarse que menciona Peter, pero también es como una forma de asegurar que los documentos se van a revelar sí o sí aunque a él le vuelan la cabeza que juegue. Lo hace público por redes sociales y no por los medios oficiales. Ya vamos a saber esta semana en los próximos días cuál va a ser la verdad pero me gustó Peter tu teoría porque al final sería mucho más simple de lo que todos pensamos que esto se ocultó netamente por un orgullo estadounidense porque no fueron capaces de proteger a su presidente. Sería básicamente decir que nosotros escondimos la verdad por negligencia de nuestras propias agencias y podríamos entender por qué la CIA y FBI se supone se puso a bloquear la investigación del comité Warren en 63. ¿Y por qué por ejemplo Trump querría humillar de cierta manera a su país revelando esto? No sé si es tanto que ya la humillación tal vez es inferior a lo que sería las otras teorías conspiratorias que podrían existir. ¿Qué pasa si realmente Lee Harvard Oswald tenía alguna participación o algún apoyo de los soviéticos o de los cubanos cuando fue en un viaje siete semanas antes de Ciudad de México? Todos sabemos que fue a México. Todos sabemos que se juntó con distintas agencias de espionaje en México y no sabemos por qué. Entonces si es que los poderes internacionales fuera terceros tenía algún apoyo eso podría ser más humillación. ¿Y qué va a pedir al pueblo en 1963 si es que los soviéticos estuvieran van a pedir que Lyndon B. Johnson reacciona? Y los Estados Unidos no querían reaccionar en echar una guerra tal vez por un asesinato de un presidente. ¿Esto no genera una mala imagen a Estados Unidos? Al propio ciudadano que le estén escondiendo información y que ahora se vaya a revelar después de tanto tiempo y que podría cambiar una verdad que se mantiene un tanto oculta? Yo creo que sí influye pero el pueblo estadounidense hace más de 100 años está desconfiado del gobierno porque cree que nuestro país está armado armado de más o menos una pistola por persona es para protegernos contra el Big Brother y eso viene de lo que pasó en Watergate con Nixon pasó con las armas nucleares que tenía en Irak en 2003 entonces sí la desconfianza existe pero tiene que pensar que a pesar de que los Estados Unidos ha ocultado 2% de todo el testimonio del 63 porque 98% de la verdad lo tenemos lo han ido desclasificando los últimos 54 años los Estados igual es bastante transparente y lo va haciendo saber por ejemplo hay documentos de Chile en 63 que el gobierno entregó a Chile de Estados Unidos entregó a Chile hay documentos de lo que pasó en Argentina en 83 que Estados Unidos entregó a Argentina entonces sí hacemos saber lo que está pasando en el pasado veamos otra de las teorías a continuación a ver que es lo que dice atención la teoría número 3 la pasamos a revisar a continuación y dice lo siguiente altos mandos de la mafia se habrían vengado por su actuar y esta situación habría sido una operación totalmente supervisada por la CIA ¿qué tiene que ver entonces aquí la mafia en el asesinato? César a ver mira yo creo que estas son como migajas que de algún modo nos tira el gobierno norteamericano para que nosotros escojamos entre la mafia entre los anticastristas entre la CIA yo creo que todos estuvieron involucrados la pregunta es ¿quién ganó con el asesinato de Kennedy? y eso es claro en el fondo se echa para atrás toda la política pacifista de Kennedy Lyndon B. Johnson su sucesor entra plenamente en lo que es la guerra de Vietnam y todas las demás intervenciones extranjeras y de hecho bueno efectivamente John Kennedy había dicho y había dado un memorándum a su estado mayor del ejército de aquí en adelante cualquier intervención de la CIA en el extranjero va a ser responsabilidad del estado mayor la CIA no se va a poder zafar efectivamente de lo que haga fuera va a tener una responsabilidad política esa acta se deroga pocos días después del asesinato de Kennedy y es más Lyndon Johnson da luz verde a lo que va a ser la intervención en Vietnam que finalmente terminó con 500.000 soldados norteamericanos en lo que era la guerra de Vietnam pero tú dices que el ganador fue Johnson justamente el sucesor de Kennedy el ganador fue el complejo militar industrial que pudo seguir contando con efectivamente una guerra para seguir fabricando armas y seguir manteniendo la industria armamentista quienes ganaron si tú me preguntas quienes ganaron ganaron los constructores de los helicópteros Bell que en el fondo en la guerra de Vietnam se derribaron más de 3.000 lo que significaba en reemplazo ganaron los de General Dynamics los que hacían todos estos aviones de guerra obviamente que ellos fueron los grandes ganadores tú ya ves como el tema de la compra de armas nos ha salpicado incluso acá en Chile imagínate en el principal proveedor de armas a nivel mundial como es Estados Unidos bueno quien gana quien pierde cuál es la verdad sobre la muerte del presidente Kennedy lo sabremos hasta el final y lo sabremos se acercan los que se acercan